¿Qué es el Atlético Tucumán? ¿Qué significa esto para vos? Yo lo tomo con mucho amor, para mí esto es mi vida, mi familia y esto es mi vida, así que estoy muy feliz. ¿Ahora van por la final, van por River o Morón? Exactamente, así que hay que prepararse porque la final va a servirse.